Mensaje de Dios Padre Celestial, Carbonía Italia, 20 de noviembre del 2019. Mis amados hijos, es Dios el Padre quien les habla, están escuchando mi voz. El tiempo se acaba, todo está en progreso, la misericordia de Dios será para aquellos que podrán pedir perdón por sus pecados con amor y contrisión de corazón. Seré un juez justo, no aceptaré compromisos, seré justo como seré misericordioso. Mis hijos, la canción de los ángeles pronto se sentirá en toda la tierra, la tierra será visitada por mis ángeles celestiales que se pondrán en orden para mí por su salvación. Capitaneado por ella, que es su corredentora en la obra de salvación, tendrá éxito en la misión porque ella lo tomará de la mano y lo llevará a la victoria. Acepta mi llamado a la conversión. Arrepiéntete, oh hombres, arrepiéntete. No seas tonto, todavía no quieres entender o ver las cosas que suceden en el mundo. No son cosas que siempre han sucedido, son los flagelos que te advierten de mi inminente regreso en mi justicia divina. Aménme, oh hombres, y acéptenme en ustedes, reconocedme como su único Dios verdadero, su único Salvador. El velo del templo está roto, los cerdos ya están proclamando su victoria, pero no saben que estoy a punto de intervenir, que su sarcasmo terminará para siempre. Destruyeron la iglesia terrenal, elevaron a Satanás a mis altares, lo celebraron a él en lugar de a mí, se postraron ante él y lo siguieron a mi lugar, pero mi hora ha llegado, hombres. He aquí, el carro de fuego surcará los cielos y todos lo verán, y verán al Hijo del Hombre descender de su cielo a la tierra, para poner fin a esta historia malvada, a esta humanidad inveterada al pecado. Fuera los traidores de mi iglesia. Fuera. Ha llegado el momento de mi venganza, mis manos serán sus cadenas eternas, nadie podrá romperlas. Yo soy. Pocos serán los que entrarán en la nueva tierra, que abrazarán la nueva vida. Llevaré conmigo sólo aquellos que me hayan seguido, servido, amado y adorado, que hayan dado sus vidas por la salvación de sus hermanos. Están a punto de presenciar la gloria de Dios, hombres, pero no todos podrán sentarse en su banquete. Aquí estoy listo. El tiempo está establecido. El Padre comenzará los bailes tan pronto como Judas declare la abominación en la iglesia. Suficiente. Tenga en cuenta que todo ha terminado, que Dios está a punto de abrir su cofre para proteger a todos sus hijos, tomarán posesión de la vida eterna, serán divinos en lo divino. Adiós o traidores, Dios está ahora en su triunfo, su fin está marcado en estas mis últimas líneas. Mis hijos, los más fieles al santo Evangelio de Jesús, amados por su Dios, esperen a que yo esté alegre porque habrá una gran alegría para ustedes. Amén.